¿Qué tal bocheros y bocheras? ¿Cómo están? Espero estén teniendo un excelente día. Para los que no me conocen, yo soy Aldo Ramírez y esto es Escarabajo Garage. Los invito a que se suscriban al canal y activen la campana de las notificaciones para que no se pierdan ninguno de los videos de la restauración que le hicimos a mi bocho. Así como seguirme en mis redes sociales. En videos anteriores ya les mostré cómo separamos el cascarón, desmontamos motor, transmisión y puente delantero. Así como la restauración del cabezal. Si no han visto los videos anteriores, les recomiendo ir a verlos antes de continuar con este video para que no se pierdan el hilo de la restauración. Los links se los voy a dejar en la descripción del video. En este video les hablaré de todo lo que le hicimos a las plumas, puente delantero y transmisión. Va a ser un video algo largo y creo que va a ser el video más largo que he subido al canal, pero era necesario hacerlo así porque fue mucho el trabajo que se hizo y no quise omitir ningún detalle. Quiero agradecer a los suscriptores que comentaron la publicación que hice sobre la duración de este video. Así que sin más, empecemos. Después de remover el sombrero de Napoleón, continuamos con los trabajos para remover las plumas y darles mantenimiento. Bueno, pues ya por el día de hoy ya prácticamente acabé de los trabajos que tenía contemplados. Ya se pintó con primer lo que se trabajó el día de hoy, la parte que se quitó el sombrero de Napoleón. Se quitó la pintura y el chasisil que traía el túnel. Ya se pintó también con primer. Ahorita lo que estaba yo haciendo para aprovechar también es quitar las plumas. Pero ahorita que estoy quitando la pluma, miren lo que encontré aquí adentro. Se alcanza a ver. Aquí en su interior esta tiene agua. Y aquí adentro ya está muy oxidado. Yo tengo un problema de que al parecer ya las plumas no están trabajando o los amortiguadores, no sé. Pero realmente atrás cuando pasa un bache pega, golpea. Entonces no sé si esto sea lo que le esté afectando. Pero por eso hay que sacar todo para inspeccionarlo. Y pues bueno, esto creo que va a ser todo por el día de hoy. Ya mañana, a ver, voy a empezar a trabajar con el puente. Se va a lijar, se va a limpiar, se va a pintar para ya empezar a ponerlo. Y pues también ya para empezar a poner la transmisión en lo que empiezo a trabajar el cascarón. Porque ese todavía le va a costar un ratito. Más bien me va a costar un ratito todavía porque hay que sacar las plantillas. Y pues es bastante chamba porque ha estado saliendo más chamba de la que teníamos contemplada hacer. Pero pues ni modos. Con tal de que quede ya de una vez al 100, pues vamos a darle todo esto. Para remover las plumas primero traté de darle con un mazo. Pero no sentí que esto funcionara. De ahí empecé a moverlas de esta forma y salió sin ningún problema. El día de ayer ya habíamos aflojado las plumas. No expliqué nada de cómo se había hecho el trabajo de aflojar. O más bien de sacarlas. Lo que hice fue aflojé los cuatro tornillos. Pero no los retiré, dejé la tapa así. Ya que se separó la tapa con un mazo, le pegué a la pluma para que se saliera de esta parte de aquí. Que de hecho esta está marcada donde es que asienta. Entonces le pegué y ya la pluma bajó y pegó en el tornillo. Digamos que esa es una de las formas más seguras de quitar las plumas. Para que por la misma torsión que tiene y la fuerza con la que sale disparada, esto le hace contra. Y ahí se queda. Ya que salió la pluma o que cayó la pluma, pues ya se quita la tapa, se quitan los tornillos. Y pues ya se puede retirar la pluma. Si van a sacar las barras, esta está marcada con la letra R y la del otro lado está marcada con la letra L. Esto quiere decir que no son intercambiables. No podemos pasar la de aquí para allá y la de allá para acá. Entonces debemos de respetar eso a la hora de volver a armar si es que ustedes van a sacar las barras de torsión. Yo en este caso las voy a sacar para poder limpiar apropiadamente esta parte de aquí. Y poder pintar pues bien para que ya de una vez también quede todo el trabajo bien hecho. Ya removidas las plumas y las barras de torsión, lo que hice fue pasarle la carga a esa área. Esta es una carga tipo copa. Esto es con la finalidad de remover la pintura vieja y todo el lodo acumulado. Para darle mantenimiento a las plumas, primero intenté remover el chasisil y la pintura vieja con la carga. Pero la verdad es que estaba tardando mucho y sentí que no quedaba muy limpio. Entonces fui por un litro de removedor de pintura de la que venden en Comex. Más tardé en ir por el removedor que en lo que tardé en dejar las plumas limpias. Pues ya tengo limpias las plumas y las barras de torsión ya no tienen pintura ni óxido. Bueno, poquito, pero ahorita con una carga voy a terminar de quitarle el óxido. Lo que le quería mostrar es esta pieza, la tapita. Esta pues no estaba tan oxidada, no tiene tanto óxido. Y pues sí pude accesar algunas partes, pero pues en esta parte de aquí, pues no puedo accesar con la carga. Es muy reducido el espacio y algunas partes por aquí de este lado tampoco entran ni la carga grande ni la carga chica. Entonces lo que hice fue, ahorita les voy a mostrar la otra pieza. Esta ya está limpia, está libre de óxido. Esta pieza la metí en una solución que es esta. Es solución fosfatizante y desoxidante. Había visto en algunos videos que dicen que la aplican y le están tallando ahí a la pieza hasta que se le quite el óxido. Pero pues yo la verdad agarré y la sumergí. Entonces ahorita voy a sumergir esta pieza para que vean al final cómo sale. Metí la tapa en la solución, pero solo se cubrió la mitad de la tapa. Lo dejé unos 10 minutos y le di la vuelta. Bueno, ya pasaron unos 10 minutos. Bueno, 20 porque ya pasaron unos 10 minutos de que dejé la primer parte. Y vean, ya no tiene óxido. Tiene todavía un poco de suciedad, pero es por lo mismo de toda la pintura que tiene. Pero ya óxido como tal ya no tiene. Y las partes que tiene son ya mínimas en comparación de cómo estaba. Y pues ahorita ya nada más queda enjuagarlo con abundante agua. Aplicamos primario en la entrada del tubo donde entran las barras de torsión. Así como a la base para los soportes del motor, plumas, tapas y barras de torsión. Aprovechamos para pintar las contras para los tornillos de los pisos y los seguros para las mangueras de los frenos. Pintamos de negro la entrada del tubo para las barras de torsión. Y dejamos secar bien las piezas y al otro día aplicamos dos vanos de pintura negra a todas las piezas a las que la habíamos aplicado primario. Bueno pues el día de hoy ya estamos terminando de pintar todo lo que desmontamos ayer. Las plumas, las tapas de las plumas, las barras de torsión. Aprovechamos para quitar la base para los soportes del motor. Estamos pintando los seguritos del sistema de frenos, más bien de las mangueras de los frenos. Las contras de que van en el piso y esta que va en el puente. Hoy vamos a dejar que esto seque para instalarlo ya por la noche. Y pues bueno ya hoy nos vamos a dedicar a sacar las plantillas de los largueros y empezar a trabajar en ellas ya para poder empezar a armar todo. Y pues darle velocidad a esto porque ya nos está quitando mucho tiempo. Fue algo que nos está tomando más tiempo de lo que pensamos. Pero pues bueno vamos a darle. El día de ayer les había comentado, en el video del día de ayer les había comentado que íbamos a empezar a trabajar con lo de los pisos, los largueros y algunas otras cosas. Pero decidimos ahorita empezar con preparar el puente para cuando ya esté listo instalarlo. También vamos a trabajar en lo de la transmisión, pintar lo que se tenga que pintar, lo que le haga falta un poco de pintura, tratamiento. Lo necesario para que ya cuando se tenga que instalar pues ya no tengamos que hacer esas chambas o atrasarnos por esas chambas. Entonces el día de hoy vamos a estar trabajando con todos esos detalles de preparación para la instalación cuando ya tengamos que montar todo. Quitamos lo que es la caja de dirección y en el canal tenemos un video de cómo quitarla. Aquí esta fue más sencillo y la verdad no quise hacer el video porque pues no tiene caso que vean algo tan sencillo como se quita porque realmente ya montada en el cascarón la verdad hay un poquito de detalles que hay que ver. Entonces vayan a ver el video, les voy a dejar en la caja de la descripción para que vayan a ver cómo quitar la caja de dirección. Ya nada más ahorita vamos a desarmar pues todo lo demás que se pueda desarmar. No puedo desarmar las llantas porque no tengo pues una parte fija por así decirlo que haga contrapeso. Entonces ahorita nada más vamos a trabajar lo que es la parte del puente y lo demás lo vamos a trabajar ya que esté todo montado para poder desarmar las llantas, sacar los mangos, pintarlos y pues seguir con los detalles. Después de remover la caja de dirección metimos en solución los tornillos y las contras para quitarles todo el óxido. Como pueden ver la solución hace bastante espuma y esto es por la cantidad de óxido que está removiendo. Mientras las piezas de la caja están en solución empecé a quitar todo el lodo y la grasa del puente y después con una carga removí la pintura vieja. Apliqué una mano de primario, después apliqué una mano de pintura negra y después de una hora apliqué otra mano de pintura. En cuanto terminé con el puente le di mantenimiento a la caja de dirección y le apliqué dos manos de pintura color aluminio. Lo siguiente es darle mantenimiento a la transmisión que va a consistir en pintar las piernas y hacer un cambio de aceite. Por el momento solo remuevo el aceite viejo que está en el interior. Usando la carga eliminé toda la pintura vieja de las piernas y puse pedazos de periódico para que no se pinten las láminas de los tambores porque a esas las voy a pintar más adelante junto con los tambores. Apliqué una mano de primario a ambas piernas, apliqué dos manos de pintura negra aunque se me pasó tomar fotos en ese momento. Pero aprovechando la imagen también le dimos su manita de gato a la mar. Ya con todo listo empezamos el armado del puente delantero. Lo primero fue montar la caja de dirección pero como lo mencioné hace un momento no creo necesario explicar la instalación ya que estando así la instalación es mucho más sencilla. Así que les recuerdo que el enlace al video de cómo cambiar la caja de dirección se las dejo en la descripción. Lo siguiente fue montar el puente en la plataforma. Nos costó un poco de trabajo porque como pueden ver el piso en la entrada de mi casa no es del ancho del puente. Así que no quedaban las dos ruedas sobre el piso lo que hacía que quedaran a desnivel. Pero después de un rato y de algo de curia lo pudimos fijar. Bueno pues ya tenemos armada la parte de aquí enfrente, la suspensión. Ya pusimos la caja, montamos el puente en el cabezal y pues ahorita viene la otra parte buena que es armar toda la parte de aquí atrás. Ya tenemos ahí la caja, las machetas, el soporte de la transmisión junto con todas sus refacciones que vamos a cambiar. Un montón de grasa, un rodamiento del clutch que vamos a cambiar porque también ya está dañado. Pero no lo pudimos cambiar la vez pasada que hicimos el arreglo del motor porque pues ya nos dimos cuenta cuando ya estábamos montando que esa pieza estaba dañada. Entonces vamos a aprovechar también para cambiarla de una vez. Y pues ya aquí está todo lo de las plumas, todo lo que va en la parte de la suspensión, la tornillería. Y pues bueno ahora viene esta parte que es la buena del armado de aquí atrás. Y bueno ya vamos a empezar a armar las plumas. Un detalle que noté es que cuando quitamos las plumas, no mostré como lo quitamos pero si les hice mención de que pues aflojé los cuatro tornillos. Y este tornillo que es el que iba ahí, pues digamos que no lo quité, no quité ninguno. Y le dio un golpe a la pluma para que se hiciera hacia afuera y esta cayera. Cuando cayó la verdad fue un golpe muy fuerte y pues resultó que el tornillo se dañó en esta parte de aquí. A ver si se alcanza a ver. Si no voy a tomar unas imágenes y las voy a poner en la edición del video. Se dañaron unas cuerdas aquí y esto es por el fuerte golpe que dio la pluma cuando cayó. La verdad pues este tornillo ya no lo voy a poner porque a la hora de estar apretando pues la cuerda ya no va a dar hasta ese punto. A lo que voy con esta parte del video es que pues vamos a perder un tornillo. Pero la verdad es una forma segura de que la pluma pueda bajar. Realmente vi que hay otras herramientas que se utilizan para poder bajar las plumas sin tener que hacer lo que yo hice. Pero pues por el tiempo y porque no tengo la herramienta para hacerlo. Que es una herramienta con digamos con un vastago que va atornillado aquí y vas jalando la pluma. O vas dejando que la pluma deje de hacer presión y pues esa sería una forma. Pero pues no tengo la herramienta y la verdad no tenía tiempo para estarla elaborando y pues hacerla. Pero pues vamos a cambiar este tornillo para poder volver a armar todo como estaba antes. Empezamos a armar a la inversa como desarmamos. Pusimos la goma más grande. Metimos la barra de torsión. Aplicamos un poco de grasa para que dejara correr la pluma al ir entrando. Metimos la pluma. Pero por más que hice fuerza la pluma no entraba en la goma. Por lo que no dejaba que esta entrara en los dientes de la barra de torsión. Bueno pues estuvimos teniendo una complicación porque estaba yo armando como desarmé. Entonces ahorita lo que hice es que no podía yo meter la pluma en la barra de torsión. Entonces pues lo que hice fue armarlo afuera y ahorita voy a meter la pluma con la barra de torsión. Y voy a ir buscando su posición ya estando instalada la pluma. La medida ahí está ya. Ok ya para poner la pluma ya yo tengo como referencia en mi bocho que la pluma debe de llegar a la mitad del tornillo. Así fue. Esta fue la medida en la que estaban las plumas de mi bocho cuando yo lo desarmé. Ahora si ustedes quieren bajar el bocho sin necesidad de tener que modificar nada más. Más que moviéndole a la pluma. Hay que sacarla, subirla a un diente y va a quedar el orificio del tornillo va a quedar destapado. Y ya con eso van a poder bajar la suspensión sin necesidad de mover nada más. Entonces ya ahorita ya nada más vamos a poner la tapa y vamos a subir la pluma para que entre en su lugar. Bueno pues ya tenemos casi armados por completo las dos plumas. Ahí está la otra. El problema ahorita que estamos teniendo es que no podemos terminar de armar porque el orificio o más bien la pluma queda a la mitad del orificio del cuarto tornillo. Entonces no puedo armar ahorita esta parte y no puedo levantar la pluma porque como no tengo la herramienta que les mencionaba hace rato pues no puedo hacerlo aquí. Necesito levantar la pluma con el gato pero al no tener peso la plataforma pues se va todo como si estuviera levantando toda la carrocería. Entonces ahorita vamos a terminar de armar la transmisión y pues vamos a agregarle un poquito más de peso para que podamos subir las plumas. Y regresarlas a su lugar original. Bueno pues anoche que estuvimos trabajando se nos acabó la memoria. Ya no pudimos grabar pues algunas cosas. Estaba pendiente grabar como íbamos a cerrar las plumas. Estábamos grabando como se cambiaron los soportes del motor. Pero pues se nos acabó la batería en los dos dispositivos que tenemos para grabar. Y pues ya no pude grabar ni una cosa ni otra. Solamente pues ya les platicaré qué fue y cómo lo hicimos. Entonces nos quedamos en que los tres tornillos de esta parte ya estaban puestos. La pluma estaba en la parte de aquí abajo. Lo que hicimos fue meter el gato por este lado y en la punta de la pluma la metimos en la copa que tiene el gato. Y lo empezamos a subir y pudimos subir la pluma. Ya una vez que subió quedó a la orilla del soporte que tiene. Entonces empecé a apretar los tornillos para cerrar la tapa y que ya no se saliera. A la vez de que el gato estaba subiendo la pluma la estaba jalando hacia atrás. Entonces cuando liberó esta parte en automático entró la pluma en su lugar. Igual el otro lado hicimos lo mismo y pues ya no tuvimos ninguna complicación. Y pues esa fue la forma en la que terminamos de poner las plumas. Ahora quería mostrarles algo que había notado con las gomas. Estas son las gomas viejas que yo ya traía. Y pues ya la verdad están muy deterioradas. En esta parte se supone que debe de llevar un rebaje o un saliente. Este que es el que entra en la pluma y en esta parte pues ya no lo tiene. Ya está prácticamente plano. Igual de este lado esto que se ve alzadito debe de estar más grande. En la nueva está más grande. Entonces también esto ya estaba muy gastado, muy deteriorado. Por eso fue que determinamos que las íbamos a cambiar. Además de que estamos tratando de darle solución al problema de que tenemos de que brinca mucho. Y que nos dijeron que probablemente esto podría ser lo que le estaba ocasionando el problema. Entonces ya lo cambiamos y vamos a hacer las pruebas una vez que terminemos de armar todo el bocho. Después de terminar de armar las plumas montamos la transmisión con sus respectivos soportes de motor nuevos. Se armaron las plumas con las piernas de la transmisión y se instalaron machetas nuevas. De ahí ya solo nos faltaba armar todo lo demás que va con la plancha. Pero primero pintamos el túnel de negro. Le vamos a poner body pero a mi esposa no le gustó la idea de que fuera con body. Así que pues como ella es la que lo maneja pues lo dejamos a su gusto. Si se dan cuenta esta pintura es diferente a la que usé en las demás piezas. Y es porque esta me la vendieron como negro chasis y la otra era negro pero para herrería. Se hicieron las conexiones del sensor de reversa y digo hacerlas porque mi bocho no las traía. De hecho los cables venían trozados. Así que hubo que acompletar el arnés pero eso fue más adelante ya que monté el cascarón. En la parte del cabezal se reinstaló la bomba de combustible y el cilindro maestro de los frenos. Se pusieron mangueras, tubos de freno así como mangueras de combustible nuevas. En la parte de la transmisión se pusieron tubos y mangueras de freno nuevas. Se instalaron las fundas del clutch y del acelerador nuevos. Y se instaló la marcha. Se instalaron los cuatro amortiguadores nuevos. Montamos el motor. Y se pusieron mangueras de combustible y filtro nuevo. Se rellenó de aceite la transmisión con aceite 80W90. Se llevó casi tres litros pero del cambio del aceite les hablaré bien en otro video porque les quiero mostrar una herramienta que me fabriqué. Lavamos el motor porque acumuló mucho polvo. Después de casi diez días de trabajo ya quedó lista la plataforma para montar el cascarón. Pero para poder montar el cascarón todavía tenemos que hacer otras chambas. Y con esto terminamos un video más de Escarabajo Garage. Espero que esta información les sea de utilidad. Y recuerden que pueden apoyar al canal compartiendo este y todos los videos del canal con sus amigos en sus redes sociales. Dejándonos un like y dejándonos algún comentario en la parte de los comentarios. Y si son nuevos por aquí no olviden suscribirse y activar la campana de las notificaciones para que YouTube les avise cuando estemos subiendo videos nuevos. Muchas gracias por ver este video y nos vemos en la próxima.